Muy buenas gente, seguimos un poquito con Rudolph Pachano Miércoles, día 3, año 1, continuamos Ya ha pasado el segundo día, ya deberíamos de tener cosillas desbloqueadas Pero me gustaría, bueno, primero dar un repasito Vale, el Totem Freer, esto me lo dieron justo antes de irme a dormir El Totem de Freer es difícil de llevar, hablar con Freer, ¿dónde está Freer este? Freer está justo debajo nuestra, ¿no? Pues escucha, ahí vamos con ello Y teníamos dos misiones más que ya habían terminado que nos iban a dar cositas Así que vamos con cositas, vamos con cositas A ver, Freer, Freer, estamos aquí abajo, ¿no? ¿Dónde estás, Freer? Freer estaba, es que está durmiendo todavía, Freer Es que hemos madrugado mucho No, hola, Freer Se mueve, ah, aquí es la casa justo de al lado, tú Rápido que esta gente se mueve y no veas como corre Corre, 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 Freer Mira, le pillamos por aquí, izquierda, derecha, izquierda, derecha Freer, ¿qué te ocurre? A ver Un Totem de Oso, sí, amigo, un Totem de Oso Me encanta pescar Pero no sé si estoy listo para que el clan dependa solo de mí No te preocupes, yo por un módico precio te ayudo Tranquilo, paso hasta los amigos O los miembros de la tribu Lo que tú quieras ¿Podrías ayudarme atrapando y contribuyendo Tres peces? Eso sería de gran ayuda Vale, atrapa y contribuyendo tres peces Venga, pues A ver, más cosas que tengamos Tres peces, de acuerdo Oka ha aprendido de manera Una manera de conseguir los animales Confíen en nosotros Esto se viene flautita, ya os comento Ya os adelanto Incluida la investigación de boda Y boda es el tema del pozo Pero, pero, pero Pero, pero, pero Vamos a volver a casa Porque también tenemos para construir una casa Esto vamos a arreglarlo primero Sí, por favor Vamos Vamos a regar un poquito de aquí Vale Creo que era con el jefe del clan Mira, pues como nos quedamos Por cierto Puse el secador aquí Dirás tú El secador A ver si me Ah, con el espacio Directamente interactúas Vale Puse el secador aquí Porque dije, bueno Secador de peces está bien Y vi que al final Cuando lo metí y tal Bueno, nada Sirve porque no tenemos peces Pone por aquí ¿Para qué cosa sirve? Yo pensé que iba a ser solo para peces o carne Y sirve también para cualquier tipo de fruta Que aquí a la izquierda pone lo que metes Y a la derecha lo que te da Cualquier carne Todo seco Todo seco Todo seco Lo que sea, pero todo seco Y lo puse aquí arriba Porque me pillaba al lado de la pecera esta Que por cierto Voy a pillar los tres peces Y a llenar el este Ya tengo los tres peces Del tirón Mira Y me ha consumido El poquito más que teníamos Y un pelín Vale Contribuir Mira Por aquí a la derecha se va alguien Tira para la derecha Tira para la derecha La recogemos por el camino Atento Se viene Ojo Qué drama me ha hecho Por la izquierda Ven aquí Ven aquí Ven aquí Y está la vodka ¿No? Boda Vodka Todo lo que necesitamos Es un agujero Lo suficientemente profundo Para que el agua fluye En algunas rocas Para contenerla Yo lo llamo Pozo Gran idea Boda Te he hecho Uno con los materiales Que me trajiste Buenísima Vale Pues ya tenemos aquí el pozo ¿Alguna idea más? No, ¿no? Vale Pues tenemos un pozo O sea que con dar los materiales Nos hacen ellos Las historias Entonces Si yo le doy al 5 Puedo poner aquí un pozo ¿No? Voy a ponerlo aquí arriba Realmente me da un poco Igual En cualquier momento Podríamos construir otro y demás Pero bueno De momento voy a ponerlo aquí arriba Es que me da miedo Esto de aquí arriba Que podría quitarlo Pero si yo que sé Le doy a eliminar Lo mismo Me lo No Venga no la jugamos Eliminar Y me lo da ¿no? Ah vale 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 Pues mira El secadero y el de 6 al lado Perfecto Todo esto ya está regado Yo tengo los 3 peces Eh Lo de contribuir con los peces Eh Atrapa y contribuye con 3 peces Vale O sea es meterlos En el sitio y ya está A ti abuelillo Tengo que decirte algo No Simplemente cuando salgan los cultivos Completamos esa misión Venga otra flor Vamos por aquí Contribuimos con los 3 peces Vale Vamos a la X Perfecto Eh Bien Mira La flauta Vamos Vamos de una Vamos de una A ver crack Discutir idea Tenía razón Teti me han vuelto a contar la historia Nuestros ancestros Invitaban a los pájaros Para hacer casas Sus presas Con el silbido adecuado Los animales no huían Esto me da que pensar Sobre nuestras flautas Las que usamos Para los rituales Y las danzas Algunas parecen pájaros Eh Pedido a Acre Que haga esta flauta especial Estoy segura De que funcionará Ole Ole Flautón que tenemos ¿Por qué no vas a intentar Hacer nuevos amigos? Vamos a ser como Como Mogli Hacemos amigos Y Heidi Y esas cosas Vale Aproximate a un animal salvaje E intenta interactuar con él Una vez al día Podrás armonizar Con el animal A través de un minijuego Hasta que Las notas estén llenas Es decir Que cada vez que hagamos Un minijuego Se completa una nota Cuando te armonices Por completo Tendrás disponibles Más acciones Como hablar Que incrementará Tu amistad con ellos ¿Se podrán venir a casa? Más tarde Podrás invitar A esos animales salvajes Para que vivan En los campos Mientras que otros Viven en tu casa Ojo También puedes tocar La flauta En un radio Sin seleccionar Un animal en específico O sea En plan Me pongo aquí en medio Y para todos Reaccionan según su estado Los animales salvajes Mostrarán Si te reconocen Y los animales Con los que te has relacionado Por completo Incrementarán su amistad Vale Bueno pues Amigo De los animalillos Vale Pues En principio Todas las misiones Las tenemos ya hechas Si que es verdad Que quería ver Porque Teníamos A ver Bailar Hablar Ver herramientas Ojo Ojo Espérate Que esta señora Tiene herramientas Hay que darle Clic derecho A todos Para ver si en alguno Podemos interactuar Como esto Cubo de agua Un cubo de agua Grande Contiene Más agua Que un odre Y puede regar Tres plantas A la vez Contribuciones 250 Yo O sea Contribuciones mías 250 Tenemos 129 Vale Para el martillo De siles Necesitamos Silex Y silex Vale Necesitamos siles Para esto Y tener mínimo 400 contribuciones Para poder hacer Uno de cada Vale Perfecto Si yo abro Bueno Las conversaciones No dan nada ¿No? Pues entonces tampoco Vamos a darle Mucho bombo Y tú Construir Vale Esto si que lo tenemos Madera Además es que la piedra La tenemos la justa Vale Choza pequeña Necesitamos 250 de contribución Vale Pues Pues gente Me voy a explorar Un poco A ver si encuentro siles De hecho Nos vamos a ir A ver Estoy con Jizu Camino a la cueva Nunca me he decido Si le damos Botón derecho Con Jizu Podemos intercambiar Ropa que te hace Aullar Lobo salvaje 5000 Piel de piedra Parche Y un montón de historias Que tiene esta señorita Tenemos que Vale Tenemos que hacer Básicamente Contribuir Nos da dinero Dar dinero Significa poder gastar Y comprar cosas O sea que poco Poco se habla de eso A ver Aquí tenemos animalillos Probamos lo de la flauta Eh Yo entiendo que la flauta Efectivamente Está aquí A ver ¿Cómo se toca esto? Inspeccionar Jabalí salvaje Jabalí gris Opciones Renombrar Ah que ya le puedo Poner un nombre Espera Espera Se viene aquí Tocar flauta Ojo Ah vale Y esto lo que hace es Si te reconocen o no A ver por ejemplo Señor Jabalí Minijuego ¿Qué hay que hacer? Ah vale Cuando se acerque al borde Vale Perfecto Bien 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 Uf Que rápido son esas Eh Voy todo concentrado ¿Ya está? Vale ¿Hay alguna rápida? Tienes que estar concentrado Dos carazoncitos Y se puede hacer una vez al día, ¿no? Y si yo ahora toco la flauta ¿Ves? Suena musiquita Como estos, como que no los tienes Y estos como que sí, ¿no? Estos son como hembras, ¿no? A ver, si yo toco esta hembra Dos La música será siempre igual, me imagino, ¿no? Vale Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, pam, pam Tengo muy poco oído musical yo Oído musical Vale, perfecto Venga, nos vamos a nuestras cosas Por cierto, por aquí puedo trincar cosillas de estas, ¿no? Nos llevamos semillas Has descubierto nuevas semillas Has descubierto patata, amigos Tenemos patatoides Es que aquí hay de todo, ¿no? Venga, cabra Ojo, la cabra es diferente A cada animal tiene su propia música Ojo, que ahí lo he hecho mal, ¿eh? He hecho una mala, ahí, Dios mío Vale Pam Vale, cada música tiene su propio musiquita Vale, vale, está bien, está bien ¿Más cosas? Nuevas semillas Quinoa Bueno El viaje está siendo fructífero y productivo Madre mía, tú Ojo Escamarujo ¿Quién dijo que un buen escamarujo no se puede encontrar a tiempo? Se me está haciendo de noche Pero bueno, hemos llegado a la cueva Claro, es que nos hemos entretenido mucho ¿Esto qué es? Inspeccionar Este poder aún queda fuera de tu alcance ¿Y esto qué es? Pedruski Bueno, ya que estamos aquí Nos llevamos algo de piedra, ¿no? No habremos venido en vano Y si nos está haciendo de noche Con lo cual Por lo menos nos llevamos piedra Pues nada No nos dejan hacer nada, gente Me da un voltio Hemos encontrado bastantes cosas, la verdad Quieras que no se agradece Y ya tengo que volver rápido a casa Porque es que si no Me van a dar las uvas, tú ¿Por dónde voy aquí? Un atajo hacia la aldea ¿Quieres volver? ¡Oh! ¡Mama! Vale, es un atajo hacia la aldea Bueno, sí, venga Y limpio un poquito el jardín Va Nuevo pez Ha descubierto un Tic 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 Más contribuciones aquí 37 el Tic 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 Venga peces Le vamos a dar otro más Estos son piedras que tal Zetas y eso Es que claro Contra más Demos 8 13 Tal Bueno, esto nos lo quedamos Sobre todo lo de las semillas Ole, ole Ahora en esta cama dormimos Sí, sí, sí Queremos dormir gente Queremos dormir Vale Prosperidad del clan 4300 Contribuciones del clan 1207 Mis contribuciones Mira Con 4 porco pines 76 37 y 8 Perfecto Bueno, las piedras Eso Vale Pues de 129 a 250 Vale Nos faltan Nos faltan contribuciones Hay que contribuir mucho más Para que Las cuevas llaman Una energía parece fluir en las cuevas Ahora Ahora me estás dando las cuevas Ahora Que podía haberme dedicado a Hacer cualquier otra cosa Vale Pues ya así me dejan pasar gente Ahora ya sí Vamos de una de las cuevas del tirón ¿Qué faltaba? Nuevas señales de humo Abre el diario para saber más Está lloviendo tú Vale, a ver Fer Tiene un regalo para ti Quiero agradecerte tu ayuda ¿Dónde estás Fer? Vale Estamos en esta casa 1, 2, 3 Pero bueno Ahora ir a por el camino Y ahora cosas así Las cuevas del bosque En lo alto La montaña A mí tiene una poderosa energía Vale Y ser primero en cultivar Esto todavía no crece Escucha en 4 Puedo No, no Cuidado Cuidado porque las Tienen que hacer un pelín más Un pelín más Y las tengo Vale Pues si yo dejo Todo esto aquí Yo trinco Esto aquí Mi pregunta es Mi pregunta es La prosperidad del clan Este todavía no ha venido Este todavía no ha servido a trabajar A ver Eh ¿Siguen durmiendo? Es cosa mía Hola crack Vale Siguen durmiendo ¿No? Vale Es que me levantamos pronto ¿Tú? ¿Somos así? ¿Qué quieres? Mapa Pues a la casa de abajo En serio Uy ¿Qué día es? Hoy es jueves Jueves 4 Aquí Perfecto A ver Fred ¿Qué bien siente Tener otro pescador En el clan? Te he hecho este Ahumador Aunque Observar a los peces Vale Tenemos un ahumador Tú Qué bonito También funciona con carne Perfecto Bailar Hablar Nada No Vale Bailar Hablar Nada Ok O sea que ya tenemos un secadero Tenemos un ahumador Vamos a ponerlo también en casa ¿No? Vamos poquito a poco Y con calma Pero vamos consiguiendo bastantes cosas A ver Por un lado Me interesaría pescar mucho Porque los peces Dan bastantes Puntos A ver Esto fuera Vamos a pillar un poquito De piedra Eso es La piedra Los palos de madera Y demás Para construir la casa A ver si ahora Cuando termine de coger esto Venga Y madera ¿Cuánta tengo? 28 Vamos a pillar un poco De madera Y ya estamos limpiando Bastante esto también Es que luego si no me quedo Sin estamina Aunque ahora voy a la cueva Y necesitaré mucha estamina Pero bueno De momento El ahumador Oh dios Lo ponemos por aquí arriba El ahumador Ahí está el árbol Venga el ahumador Ok Vale El ahumador Recetas Cualquier animal acuático Y cualquier carne Que por cierto Tenemos carne Esto me lo llevo Y Vale Y de momento Porque la carne esta La puedo poner Ahumar ¿No? Vale Ahumar Y esto me lo puedo comer Que esto nos daba Energía 38 de energía Bueno Me imagino que subirá algo Mmm Esto como está No Vale Está lleno Tenemos todo Pues vamos a la cueva Del tirón Porque hay alguien más Que nos pide cosas No Me molaría que se levantasen Cuando hay Cuando hay Lluvia Ah por cierto En nuestro inventario Tenemos más opciones También Que no lo enseñé No hay nada seleccionado Vale Y tenemos Pues bueno Pues piedra y sílex Ahí para ver Como se nos vea Energía máxima 20 Es la mejora Que nos han dado Y luego Pues bueno Aquí un poquito Lo que viene a ser Una bolsa Y la otra bolsa De herramientas Por si queremos Poner acceso rápido A alguna O tener otra más En el inventario Bien 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 A la cueva Mira ya están despiertos Es que he dicho Digo Lo mismo se han levantado Ya Vale Pues tengo todo Que me vaya haciendo 250 Contribuciones 250 Construir Punto Q Ah vale 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 Donde quiero construir La nueva casa Lo que yo no sé Si esta será Nuestra casa A ver Esta está al lado De la primera granja Que teníamos Yo creo que sí No Ni tan mal aquí Venga Coloca Sí Vale Y en un par de días Estará hecha Perfecto Dos días Ok Aquí hay algo nuevo Ver herramientas Nada Bailar Bailar Venga Ahora sí A la cueva Del tirón Del tirón Acabo de hacer Lo de la musiquita Con la cabra Y me pone Y dice Confía en ti Si tan solo Tuviéramos donde Meter los animales En el clan Vale Abrimos Abrimos J Vale No lleva mucho tiempo Atravesar las tierras conocidas Puede que Oka Tenga alguna idea Vale Ver idea Vale Tenemos que hablar Con Oka primero Y por aquí Parece que nuestros amigos animales Te echan de menos Vale Y construir otra cosa Perfecto Vale pues Me entreteneré yo Con los animales Y ya os iré viendo El resultado Si hay cosas nuevas Como esa Os las enseño He estado pescando un poquito Y me he llevado tres peces Entra en la cueva Y me he encontrado A esto Un armadillo Ah Se llama To Hay Hay un Trella ¿Cómo? Otro armadillo ¿Por qué son de colorines Tipo neón? Que me mola Pero Este se llama O sea Ton Y don Haz lo que Haz lo que practicamos Se viene baile No recuerdo mis líneas O sea To To Y don Espera que viene glip Lo tengo Bien No te pongas demasiado dramática Yo Nunca Lo haría Las cuevas Son un laberinto De desafíos Construidas por Totem Para desafiarte No será fácil Pero tú puedes Para separar estos desafíos Para superar estos desafíos Deberías demostrar Tu fuerza Rompiendo rocas ¿Cómo? Se ha enfadado Lo siento Vamos que nos ha chivado Buena suerte Que se hacen invisibles Tú Tecnología punta Que tienen los armadillos Estos Van a tope Van a tope Vale Hay que romper rocas Gente Tiene que esperar Quiero tocar esto ahora Por si me dice algo Aquí no sé Los armadillos ¿Verdad? Vale Venga Romper rocas Demostrar fuerza Para que se Me imagino que para que se abra El siguiente zona ¿No? Hola Treya Hola Treya Me ha llamado Treya Tienes que aplastar rocas Treya Será como llamen A los humanos Bípedos Se me cae Escucha Se me cae Que yo con la suerte Que tengo Se me cae la cueva Encima ¿Esto qué es? Esto está creciendo Y no tengo nada Esto me da Fibra ¿No? Vale Venga Venga pues Hay que romper Cualquier roca Tiene que ser Una específica Es un número De rocas Vale Si me habéis dado A la izquierda Podemos entender Que sea un poquito Aleatorio Por cierto Tenemos Bueno tenemos A ver Puede que hayas destrozado Puede que hayas demostrado Destrozado Digo yo Demostrado tu fuerza Pero hay algo Que puedes necesitar Para Impresionar a búho A este es búho Este poder Vale El poder no está Alcance Tengo que romper aquí piedras Perfecto Vale Bien 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 Y esto de aquí Se abrirá en un futuro Entiendo ¿No? A ver En un futuro Esperemos que se abra Ok Ah mira Aquí están estos dos A ver Emparejar los símbolos De las estatuas Con mis pinturas Fue idea de don Pero me gusta mucho Como ha quedado La piña y la granada Que he dibujado este Piña y granada Granada teníamos Piña no Grip quiere asegurarse De que siga siendo Un secreto O sea que aquí hay que traer Una piña y una granada ¿No? Oh Ya da igual Inspeccionar Piña y granada Entiendo que de este árbol Con frutas rojas Da la granada Y de este árbol Con frutas amarillas Pues da la piña Y esas cosas Y tendría que venir Una piña y una granada Vale Por aquí que nos dice Tan segura Como que un árbol Es fuerte Nuestra relación Será igual de fructífera Árbol fructífera Ok Y aquí se abre ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Por aquí hay otra cueva O sea que son tres aquí ¿No? Vale Aquí para abrir lo otro Habrá que quitar plantas En vez de piedras No lo sé No lo sé Habrá que ser Vale Vale Necesitamos muchas piedras Vale Vale No creo que sea una en concreto Yo creo que es Va a volumen Va a esto Va a volumen Gente Se está haciendo de noche Ojo Ver pinturas Piña y granada Honra a este totem Con lo que desea Y serás considerado Digno de su atención Piña y granada Gente Recordadlo Antes de pedir Ningún favor a los totem Debes ofrecerles Tu amistad En forma de un regalo Las pistas están En las paredes Con símbolos Que coinciden Con lo que quieren los totem Ya Pero yo necesito Unos materiales Que no tengo Aquí hay para abrir No hay para abrir No hay para abrir Voy abajo A ver si se me abre Otra cueva Se me está haciendo de noche Ojo con eso Pero bueno Vamos a intentar Ver otra cueva Pues nada gente Por más que he roto Por todos lados No se me abre nada más Así que voy a intentar Llegar a casa No sé si lo conseguiré Pero vamos a intentarlo Vale Se nos está haciendo tarde Llegamos por los pelos A casa A dormir Sí Quiero irme a dormir Sí, 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 sí Vale pues dormimos Eh por cierto He dejado de los de contribución Los peces que he pillado Y la mitad de las piedras Que me parecía coherente Perperidad del clan 5.000 Dices ahí bien Ahí bien 123 nosotros Mira el pez martillo 28 cada uno Las lunas 42 Y piedras 53 Perfecto No puedo ver Claro es que Tendría que apuntarme Que da Que pez Da más contribución O podrá salir En algún lado eso No lo sé No lo sé A ver si yo giro Un poquito la luz así Ni se nota gente Ni se nota Vale Lo dejamos así Sigo yo con mis problemas De luces Esto es lo que hay Bueno vamos a ver Vamos bien Que tenemos en el día de hoy Los cultivos Hablar con Vale Tenemos que hablar con oca Y tenemos que hablar con este Y aquí ya tenemos cultivitos Perfecto A ver Puedes poner algo Así por ejemplo No no Hay que arrancarlo de cuajo Vale Vale Perfecto El primer cultivador Vale ya podemos hablar Con nuestro abuelillo Era nuestro abuelillo Ya no recuerdo Ideas Semillas Abuelo Despierte Despierte hombre Hasta el segundo punto No se despiertan O sea que nada más Levantarnos El tema de regar Y cosas de esas así Rápidamente No vendría nada más Lo que voy a hacer Es cultivar Aprovechando que está Un poquito El tema De De la lluvia ¿No? Un hueco libre Por ahí ¿No? Pues lo hacemos Venga Es que ahora Aprovechando que tal Vale Todo fuera Todo regado Y aprovechamos un poquito La coyuntura Esto Lo golpea Con lo cual significa Que no está Vale Vale Estas plantitas De vez en cuando Me las voy llevando Que no están nada mal Vale Ya se están levantando Pero bueno Se levanta La abuelita antes Predicción Me duele la rodilla derecha Eso siempre significa Que se acerca la lluvia Pero mi nariz No capta aire denso Bueno Vale Tenemos la J activa Vale Eh Quiere ayudar De las tareas De la granja Pues que se Si se quiere ayudarnos Abuelo Despierte Le echamos agua De una Echar un poquito de agua A ver si así ¿Eh? Una de dos Se levanta miado O con el agua en la carita Se levanta Que poco madrugador Es el abuelo Me piro Ojo Ojo que la abuela Ha desaparecido ¿Dónde está la abuela ahora? Es que te despistas Y se te van Se te van ¿Dónde está el abuelo? A ver que están aquí todos En plan asamblea O algo de eso O como va esto ¿Eh? ¿Cómo funcionáis hoy en día? Eh ¿Qué os he pillado a todos? ¿Fiesta sorpresa o qué? Ahí mírale Aquí está Torre unido Macho Ah Porque la choza del jefe Hay que hacer la pelota De vez en cuando Claro Vale Soy demasiado viejo Como para conseguir Para como Para seguir atendiendo Los cultivos Pero aún puedo ayudar Y si hacemos crecer plantas Para cosechar Sus semillas Incluso podríamos hacer crecer Pimpollos Para tener árboles Eso sí Siempre que tengas Algo que plantar Vale Eh Cualquier cosecha Sea lo que sea Cinco ¿No? Vale El clan necesita Seis mil cien Tengo cinco mil quinientos Vale Podemos hablar de eso Más tarde ¡Hola! Como mola La casa de Oak ¿No? Acariciar No parece confiar En nosotros Lo suficiente ¡Hola! Como mola Tú los lobos Intercambiar Vale Por eso Está al lado Los lobos Y demás Vale A ver Los animales Sin duda Son rápidos Si solo pudiéramos Ser igual de rápidos De este modo Podríamos Movernos más rápido Vale Sí Efectivamente A ver Objetos requeridos Para montura animal Cualquier raíz Cero de tres Y Y diez mil De clan Vale Raíces Damos raíces Para poder montar animales Eso se viene buenísimo Eso se viene Pero buenísimo Loco Montura ya rápido Me gusta Me encanta Me encanta Nos vamos ¡Ah! Vale, vale, vale O sea que si me quito La herramienta Y le pego A los árboles Me dan lo que tiene De fruta Pero sin ningún tipo De herramienta encima Vale, vale, vale Vale, vale, vale Claro, así tengo piñas silvestres Tengo de todo Vale, vale, vale ¿Y qué era lo que necesitábamos? Granadas Y piñas, ¿no? Vale, los de abajo del todo No Pues hay que buscar árboles rojos Venga, árboles rojos Va Entonces esto ¿Qué es lo que me da? Vale, vale, vale Ahora sí Gente, ahora sí Ahora ya tengo Ya un poquito de De cositas Que necesitaba Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vale Entonces ahora ya Con la piña Y con las granadas Se supone Que si llego Al final del todo Donde estaba El Tótem Vamos a llamarlo Tótem Lo que viene a ser La figura de piedra Entonces yo vengo aquí Ver pinturas Granada y piña Entonces si yo le doy Vale El tótem ha aceptado Esta ofrenda ¿Estás listo Para empezar el desafío? Sí Vamos Vale El desafío Pondrá a prueba Tu capacidad De observación Intenta llevarla A cuenta A ver A ver Han salido 8 Lo que no me he fijado Es en cuántos colores Cuadrados Formas y símbolos Sé que a Pacha Le encantará Este desafío Sí, sí Pero No se ha acabado ¿A cuántos de nosotros Has visto? Bueno He contado 8 Pues deben ser 7 Lo siento No está bien Ah, porque Aunque hayan salido Dos veces ¿Quieres verlo de nuevo? Sí Vale Vale O sea que es Cuántos colores diferentes Ok Bien Ahora sí que entiendo 1 2 3 4 5 Y el verde Ya estaba ¿No? Entre 5 o 6 Dependiendo si el verde estaba Yo creo que sí Vamos a poner 5 Vale A 5 Vale Lo has conseguido Bien, bien Seremos Toten adultos En una abrir Y cerrar de ojos Vale Bien, 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 bien Se supone que no le ibas a decir eso Treyas O sea que ellos se convierten en totems Ojito, eh Deberíamos admitirlo Verás, Treyas Un totem tiene su propio Rito de paso Y este es el nuestro Si os ayudamos a superar estos desafíos Podemos enseñar al resto Que estamos listos para servir a Pachá Pero no lo pondremos fácil tampoco También estamos a prueba nosotros Así que Buena suerte, Treyas Ah, que guapos Aquellos son futuros totem Que a su vez tienen sus propias pruebas Bueno, 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 bueno Casi se me olvida Cuando veas este símbolo Podrás utilizar nuestro poder Para viajar rápidamente Por las cuevas Hay más desafíos Más allá de Se acaba de abrir Que te vaya bien Treyas Estos no O sea que si yo entiendo que No, no me lleves a ningún lado ¿Dónde me llevas? Alma de cántaro Vale Y si yo le pongo la piña O sea que es una de las dos Vale Y si yo ahora vengo Inspeccionar Salas, bosque Vale Pero vamos por aquí A ver que se cuece por ahí Oh Estos son nuevos Esto daba comida, ¿no? Sí Ah, cómetela A ver No es de las que más tengamos Pero claro Buena Una piedra de Silex Vale Se viene Vale Pues es Silex Gente Ya tenemos Silex Ya tenemos Silex Lo que pasa es que es un poco de noche Y se me va a complicar el asunto Venga Rompe algunas piedras Rompe Por ejemplo esta Vale Venga Bien, 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 bien Vale Vamos Silex, Silex Buscamos Silex Venga Dale ahí Dame Silex Dame Silex Vale Cuando vengamos aquí a la cueva Hay que venir Claro, es que hemos estado cogiendo muchas Muchas frutas Entonces claro Que la que no se nota Venga De momento nos llevamos mucho Silex Silex Tenemos 10 Necesitamos más, ¿eh? Necesitamos mucho más Para hacer las herramientas nuevas Vale Llegamos al final Doniton Me han estado evitando Hay algo que me huele mal Y aquí lo del búho, ¿no? Vale Fuera del alcance Vale A ver Peces Cosas de agua Tengo peces, ¿no? No me deja dar No me deja dar Vale Aquí se tiene que abrir otra cueva Uf Es súper de noche ya, ¿eh? Me parece a mí que mañana lo vamos a levantar cansadito Porque vamos a estar No te queda algo que comer Esto da energía, ¿verdad? Bueno, esto es con Silex La pilla da dos de energía Cabrón, dos Pues toma la cara, ¿no? Ah, ya me encanta Nada Nos vamos Que esto ya No tenemos Gente No tenemos ya aquí Nada que Que rascar Se nos acaba la energía Vale Y antes de irnos a la cama Siempre de costumbre Silex No Pero La mitad de esto Sí Venga Tres de piñas Me da dos solo Dos por cada una Entiendo Vale Esto sí Esto también Peces habrá que coger Pero bueno Y el resto Me lo quedo Venga Y contribuimos un poquito Que poquito a poco Tenemos que ir subiendo también las contribuciones Mira cómo lleva esto Mañana me lo acaba Todo eso está para crecer Pues hala A la cama Sí, sí Que está haciendo tarde Vamos a la cama Bueno, pues En el día de hoy vamos a acabar Hemos avanzado bastante Hemos avanzado el tema de la cueva Ya hemos desbloqueado eso Ya estamos terminando la primera casa En cuanto terminemos la primera casa Le vamos a desbloquear El tema de El recinto para animales Después Ya tenemos siles Con lo cual Ya vamos a poder hacer Las nuevas herramientas Y a partir de ahí Veremos a ver Qué ocurre con el recinto de animales Los animales que podemos tamear Si conseguimos raíces Ya podemos hacer las monturas Con lo cual Viajaremos muchísimo más rápido Así que Se viene gente Se viene Ojo gente Que yo me estaba yendo Y mira lo que pasa Eh Por querer irme ¿Estás seguro? La energía es demasiado fuerte Como para negarlo ¿Es buena? La energía No sabría decirlo Pero Lo que sé es que Es importante ir al otro lado Que se ha liado A construir un puente Tú Entonces Lo averiguaremos Vale Pues nos están ampliando zona Un puentecito Para poder viajar Hacia la izquierda No está mal Ardiendo de calor Vale Ahora sí que sí gente Lo dejo por aquí Y nos vemos con más Adiós Chao Chao Rápido Gracias.